Y enseñar esto en poco tiempo, no me pasa. Bueno. Ya, lo que está mal es que agarré mal mis ejes, porque si estoy graficando temperatura, es la que debería estar acá. Ya, no como abscissa. Entonces, voy a trasladar a este lado, ya. Y ahora sí, a ver, sí, eso voy a hacer, un latín, voy a esperar, ya. A ver, esto es lo de la derecha acá. Aquí. Primero voy a graficar estos dos, ya. Y vamos a ver lo que ustedes han visto en termodinámica. Y entonces, me quiere dejar graficar este aparatito. A ver, se puso, se entercó. Y me insertar aquí. Ya. Ahora sí. ¿Listo? Y espero de que se me entiendan. ¿Alguien puede decirme qué es esta curva? ¿O qué la entienden? ¿Matías? ¿Cecilia o Celia? ¿Nada? El eje X representa la presión del estado líquido y hace la relación con la temperatura. Ya. Entonces, a medida que la presión aumenta... ¿La presión o la temperatura? Aclaremos una vez para que no se siga chupando. Ah, ya. A medida de que la presión va aumentando... La temperatura va aumentando... La temperatura va aumentando... La presión va disminuyendo. Bueno, dependiendo del componente, ¿no? Digamos de que tenemos 0,2 de este componente. ¿Ya? ¿Y qué nos dice cuando hay 0,2 de este componente? Estaríamos... La temperatura sube a 0... Por aquí. 101. 101. Claro. ¿Ya? ¿Qué implicaría un punto por acá? Cualquier punto. ¿Qué? ¿No hay correlación en los datos? Este... Eso implica de que no ha alcanzado su punto de ebullición. Que para que alcance su punto de ebullición, seguimos dando calor. Ya está en fase líquida. Y de aquí. Y cuando llegue a ese punto, el cín alcanza... Empieza a hervir. ¿Se entendió? Ingeniero, podríamos asimilar como si fuera como el diagrama de Gauss. Yo sé que no son las mismas, con los mismos parámetros, pero en la parte donde ya desciende la campana, cuando ya se ha... Se eleva cuando es líquido, llega un punto donde se llega a un punto de ebullición, cambio de fase, y luego se vuelve gas. Entonces sería como una campana de Gauss en la parte de la derecha donde desciende, más o menos así lo que estoy entendiendo. Es como hacer una gráfica de lo que ustedes han visto en termodinámica. De que la presión y la temperatura permiten determinar el punto en el cual empieza a formarse la primera gota de vapor. Bueno, aquí por ejemplo, ya tenemos de que para estas fracciones... El líquido saturado y el vapor saturado. Exactamente. Cuando se llegue aquí, vamos calentando. O sea, es como si yo tuviera acá 0,2 moles en este recipiente. ¿Ya? Bueno, aquí estamos con 0,46, pongámosle 0,46 para que se entienda. Estamos por acá. Y empezamos a calentar. ¿Ya? Y llegamos a 93. Acá. Más o menos ustedes ven. Ya acá. Entonces, hemos llegado a la temperatura en la cual lecín empieza a formarse la primera gota de vapor. ¿Se entendió ahora? Uh, ¿se entendió? O sea, fíjense. Aquí tenemos una mezcla. Ya en la que hay 0,45, 9 moles de benceno y el saldo es de tolueno. Y empezamos a calentar. Habíamos dicho de que el benceno es el que va a pasar en forma rápida a estado de vapor. Bueno, entonces... Fíjense de que empezamos a calentar esa mezcla que era 0,40 instantes. Vamos calentando, ¿no? Hasta que llegamos a este punto. Y aquí empieza a formarse la primera gota de vapor. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la fracción gaseosa que se va formando a esa temperatura. La 93. ¿Ya? Bien. Voy a hacer unos cambios acá para que ustedes puedan visualizar qué es lo que pasa con la curva de equilibrio de ese pompomente en estado de vapor que viene a ser este de acá. ¿Ya? Entonces... Y vamos a graficar acá abajo las fracciones, pero ya... Si ustedes quieren... Sería lindo de que yo pudiera haber puesto acá X sub A y acá el eje para Y sub A. Pero no puedo. Pero debe entenderse eso. ¿Ya está? Entonces voy a graficar que al final de cuentas va a sumar un... Empiezo a graficar ya estas dos columnas. Bueno, lógicamente que tengo que venirme a sobre la gráfica. Y ya... Agrego... Y vamos a tener... Vapor, curva de vapor. ¿Ya? Voy a traer a la curva de líquido saturado. El sobrino se lo ocurre querer entrar a clase cuando... Y les toca mañana le dicen modalidad de grado. Bueno. Vamos a decir que... Miguel Arce. Mañana nos toca modalidad de grado. Bueno. A ver si. Nos toca mañana modalidad de grado. ¿Ya? Entonces vamos a verificar este de acá. Con respecto a la temperatura. O sea, en la misma gráfica. Vamos a ver. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense. Tenemos esta gráfica. Y acá. Me hubiera gustado hacerle en mayor escala, pero vamos a ver para que puedan apreciar ustedes la curva. ¿Ya? Vamos a darle formato. y... Ay, Dios mío, que se va a sentir. Y empezamos con 40. Bueno, no vamos a poder visualizar mucho. ¿Ya? Entonces, tenemos que esta curva de acá corresponde a la del líquido saturado. de tal manera que yo, si yo tengo una mezcla del seno autobueno que tiene la composición que estamos analizando. ¿Ya? Esta de acá a 93 grados Celsius. Cuando llegue a este punto empieza a formarse vapor. ¿Y cuál va a ser el vapor que va a estar en equilibrio con esa fracción que está en fase líquida? Entonces, esto a esta misma temperatura, fíjense, ya voy a... Bueno, después lo voy a hacer, ya. Esto va desplazándose de esta forma. Hasta aquí. Hasta que si seguimos hirviendo va a pasar todo a fase vapor. Y va a alcanzar ya tenía esta fracción en fase líquida, va a pasar a esta a esta fracción. Es decir, de que se va a enriquecer esta fase gaseosa en el componente más volante. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí o sí? ¿Sí? Entonces, esta es la curva de líquido saturado y esta es la curva de vapor saturado. ¿Listo? Entonces, yo aquí, por ejemplo, hice la gráfica de los dos componentes. ¿Ya? De los dos componentes. Entonces, tenemos la curva de líquido saturado, vapor saturado. Y eso es lo que logré graficar. ¿Ya? Bueno, entonces, en un sistema de desfilación, vamos a hacer un una rememoranza. Habíamos dicho de que dos componentes se pueden separar cuando difieren en puntos de munición. y en este caso, se ha dicho que el componente más volátil es aquel que tiene mayor presión. En este caso, si llegamos, por ejemplo, a esta temperatura que hemos analizado, para esta temperatura, el benceno tiene mayor presión que el tolueno. De tal manera que se tiene de que las raciones en equilibrio ya entre líquido o vapor para el benceno son estos valores. ¿Ya? Entonces, si es una mezcla benceno tolueno, ya, este componente es la diferencia de uno menos este valor que me genera esto. ¿Por qué? Porque las raciones molares tienen que sumar uno. Si tenemos un tabulado este de acá, ya, entonces, las raciones molares en fase gaseosa también tienen que sumar a uno. O sea, este valor sostiene por diferencia aunque aquí ya el libro lo tabuló. ¿Está claro, jóvenes? ¿Listo? Bien, eso es lo que yo deseaba que ustedes pudieran comprender. No es muy fácil explicar cuando no hay una base respecto a la materia de físico-química. bien, yo esto lo hice en el anterior módulo para que si me pueden inventar así y agujar con este cuadro, ¿no? Bien, si está claro, ya, por ejemplo, antes de que se acabe el tiempo, Celia me escribió ahora diciéndome sobre el problema final. Un ratito, voy a entrar acá, ya, y vamos a buscar operaciones sanitarias. Un ratito, porfa. Un ratito, porfa. Yo les dije que no va a haber proyecto, en vez de proyecto me van a resolver un ejercicio. no lo subí, Matías, usted estaba eligiendo uno de los problemas, ¿no ve? Ah, aquí está, pues dice guía proyecto final. Ya. Ingeniero, yo voy a hacer el tres. El tres. Yo les dije que es sobre este mismo tema. Ya, entonces, antes de que se me acabe el tiempo, un ratito, porfa, déjeme que les explique acá. Bien, fíjense, yo les mandé, no sé cuándo está, pero ustedes lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, Celia, aquí está, miren, guía, proyecto final OPI. Ya. Yo lo voy a descargar ahorita. Ya. y lo voy a abrir para que lo analicemos antes que se me acabe el tiempo. Tengo tres minutos. Entonces, acá, les di cómo van a hacer que lleven la guía, nombre, ya. Bueno, este es un ejemplo. Por ejemplo, Matías va a resolver el ejercicio tres. bueno, este es el que eh, y fíjense, aquí dice Yangopis. Les he dado, eh, no se está compartiendo el word, no se está compartiendo el word, qué barbaridad, más barba. Ya. Gracias, Graciela, ¿no? bien, les decía acá, por ejemplo, eh, Matías acaba de decir que va a agarrar este, y aquí dice, busquen en el libro Ganglopis 554. Y si no me equivoco, este libro también se los he subido, ya, lo tienen en bibliografía. Entonces, más o menos, eh, pueden buscar en este libro, verlo como lo han resuelto, para mí mucho mejor, si empiezan ya, ya nos queda esta semana lo más que viene, y es aplicación de lo que estoy explicando ahorita, ¿ya? Y después, este de acá dice, Destilación Simple por López o Diferencial, Ganglopis. ¿Ya? Y, no sé, alguien de ustedes me escribió, dijo que es muy difícil, este de aquí, está acá, y que el libro está resuelto. Lo que yo quiero es que ustedes, en el momento de defenderlo, hemos hecho esto, esto, si pueden crear un programa en ese, el mejor, eh, ya, ya tienen que ir elaborando ustedes sus propios programas. ¿Listo? Bien. Es eso lo que, y este de acá es lo que yo el lunes quisiera entrar una vez que, que va a ser su examen final. Y este es el que hemos hecho. Los grupos estarán congados por dos estudiantes como máximo. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. ¿Ya? No, mañana, ingeniero. Ya, que les vaya bien. Buenas noches. Mañana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buen descanso. Un poco. No. Un poco. Sí. Gracias.